Pero hay dos figuras del mundo del espectáculo que están pasando momentos delicados de salud, muy delicados. Son dos mujeres, una es Soledad Quino, la ex mujer de Tinelli, ayer lo contó Marcelo cuando arrancó el programa, y la otra es Susana Jiménez con el COVID internada en Punta del Este. Vamos a empezar por Soledad, que estaba esperando un trasplante. Ustedes saben que había tenido varios problemas de salud, que estuvo internada, que tuvo COVID. Y finalmente, ayer, antes de ayer, perdón, a las once y media de la noche, le avisan a las hijas que el trasplante estaba para hacerse, que había aparecido un órgano. Ahora va a explicar un especialista bien cómo es, pero yo voy contando la información que tengo. Antes de ayer, once y media, le dicen el trasplante se puede hacer, está llegando el órgano, vengan. Bueno, finalmente, ayer en la Trinidad, a la mañana, a las siete de la mañana, comenzó la operación, le hicieron el trasplante, que duró aproximadamente hasta las cuatro de la tarde, todo el proceso, una operación bastante extensa, y ahí estaba su familia acompañándola. Estaba Cande Tinelli con Coti, con su novio, estaban los hermanos de Soledad Aquino, y estaba Marcelo también, que fue a acompañar, en este caso, a su hija, porque Mica Tinelli estaba de vacaciones con su novio, con Licha López, en Miami. Porque, obviamente, no sabían que iba a llegar el órgano, y se tomó unos días para descansar. La verdad, le llegó bastante rápido también el órgano, a partir de que se decide la posibilidad, no se decide, se tenía que hacer un trasplante, porque su hígado no servía más. Pero bueno, la hija, la Mica, está volviendo, ya debe haber vuelto, ayer se tomó un avión a la noche, porque el cuadro era bastante complicado, ¿no? Hace mucho tiempo que está con problemas de salud, tuvo COVID también. Tuvo COVID, siguió internada, después fue a una clínica de rehabilitación, y volvió, te acordás que la última información, y Sanina se lo preguntó acá a Mar. Bueno, cuando le avisan, estaba en la clínica, y ahí la trasladan a la Trinidad. Y ahí la trasladan, le empiezan a hacer un montón de estudios, seguramente ahora el doctor va a explicar, pero bueno, también esto, en la espera de un trasplante, hay que hacerse muchos estudios, y por eso vuelve a la Trinidad. Su hija la mostró hace poco en redes, vimos la última imagen, que la vimos muy bien, y siempre como fuerza, Leona, vamos que podés, y ella con una sonrisa mostrando que estaba todo bien. La verdad, seguramente vos tenías la información, pero ayer cuando uno pone para que empiece la academia, sorprendió un Marcelo emocionado, ¿no? Habrá estado cargado, y durante todo el día... Bueno, fue un día muy complicado, porque estuvo conteniendo a sus dos hijas, a Cande, que estaba en la Trinidad, y a Mika, que estaba de vacaciones en otro país, y todo el tiempo, obviamente, preguntando cómo está mamá, y Marcelo contestándole, haciéndose cargo de la situación, hablando con los médicos, también todo el tiempo, porque además son muchas horas de no saber qué está pasando adentro de un quirófano. Además, primero es la ansiedad, primero, de conseguir el órgano. Ay, sí. ¿No? Primero es esa ansiedad, y ese... Sí, todo el estrés que genera. Todo el estrés que genera. Y después, la otra etapa, ¿no? Que decís vos, ¿no? Son muchas horas en el quirófano, y ahora viene esta etapa de la aceptación del órgano. La compatibilidad. Vamos a hablar de eso. Está el doctor Gustavo Werber, que es director del médico del ITAC. Bienvenido, Gustavo. Gracias por venir. Contamos así a la información que tenemos, pero me imagino que debe ser mucho más complejo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la lista de espera? ¿Cómo se hace todo el proceso previo a la llegada del órgano? Bueno, cuando una persona tiene falla del hígado, es decir, el hígado va dejando de funcionar, los médicos que lo atienden, los especialistas en trasplante de hígado, los hepatólogos, van viendo esta situación. Cuando ya determinan que el hígado no va a andar y los puede poner una persona en jaque... ¿Cuándo deja de servir el hígado? O sea, ¿cuándo hay que hacer un trasplante? Bueno, hay distintos parámetros que se miden en sangre y también hay manifestaciones clínicas que uno ve en la persona. A veces lo que pasa es que sube mucho la famosa bilirrubina y uno se pone amarillo. O el hígado, que es un detoxificador de la sangre, deja de detoxificar y hay toxinas que intoxican el cerebro. Y uno está lento, aletargado, duerme de día y se despierta de noche, está como más atontado. Esas son manifestaciones muy clásicas, más allá de lo que uno va midiendo en sangre, que definitivamente es lo que uno dice, esta persona tiene que entrar en lista de espera. Claro. Y cuando el hígado no funciona, ¿qué pasa con el resto del organismo? El hígado no se puede reemplazar. No es como cuando uno espera un trasplante de riñón, que puede entrar en diálisis y esperar el trasplante dializando. El hígado debe ser reemplazado si falla y no hay un tratamiento. Porque es verdad, hay gente que tiene falla del hígado y se puede tratar como cierta hepatitis, por ejemplo. Y cuando falla el hígado, ¿hay un tiempo, no sé, un parámetro de tiempo de espera hasta que llegue o es individual? Es muy individual. Es muy individual y depende de la agresividad, de la enfermedad que lleve a la falla del hígado. Que pueden ser varias y distintas, ¿no? Un montón. Un montón. Un montón. ¿Hijo? Perdón. No, perdón. No, quería aprovechar a preguntarte porque me parece que hay también como mucha fantasía alrededor de los trasplantes. A nosotros los periodistas nos pasa mucho que nos escriben por redes, pidiendo por campañas y demás. Y me ha pasado también mucho que me contacten de distintas, por ejemplo, en Cucai, pidiendo que no promovamos porque hay una lista y porque hay una cuestión que no tiene que ver con la aparición en televisión o con una campaña que uno pueda hacer. ¿Cómo funciona esa lista de espera? No, absolutamente. Es muy cierto y real lo que decís. No es que si yo necesito un órgano, lo salgo a buscar. Claro. No es así. Ojo, en el trasplante renal existe el trasplante renal de donante vivo. Sí, claro. Eso es una cosa, ¿no? Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Pero si a mí me falla el hígado, yo tengo que esperar según la escala de gravedad de mi enfermedad. Si yo estoy internado, a punto de morirme, seguramente voy a tener una gravedad tan alta que el primer donante que done su hígado y sea compatible por grupo sanguíneo, que también puede pasar que yo sea grupo A y el donante grupo B y no me toque. Ahora, si es compatible, si yo estoy muy grave, me va a tocar a mí y voy a estar primero. Por más que esté quizás hace menos tiempo esperando. Claro, pero si a mí... Ahí se hacen escalas. O sea, podemos deducir que en este caso estaba primera en la lista, en ese momento, porque era el caso más grave que había en el país. Por lo menos para su grupo sanguíneo, si le tocó estaba más grave. Y que tuvo la suerte de que ajustó el mismo grupo sanguíneo, exacto. Doctor, y el momento... Absolutamente. Y el momento en que se realiza el trasplante, como sucedió...